Y ganó Aldo Sibi y se metió en la liguilla pre-sudamericana. Una buena campaña del equipo de Tete Quirós, un grupo de jugadores con Pepe Sanz como goleador. Un muy buen trabajo también de Roger Martínez. Independiente, en algunos momentos dominó, pero nunca tuvo claridad ni profundidad para poder empatar el partido. Desde los 14 minutos de la primera etapa, Aldo Sibi le ganaba 1 a 0 con el gol de Sanz. Defendió mucho, se metió en la pieza de atrás. Parecía que Independiente llegaba, pero nunca tuvo claridad para definir. Por eso terminó ganando el de Mar del Plata, que festejó con su gente en la noche del domingo. Aldo Sibi 1, Independiente 0.